Bienvenida Lula a DI News, primero que nada felicitaciones por este estreno en Buenos Aires. Muchas gracias, muchas gracias. Recién hace 15, 20 minutos acabamos de terminar esta función para todos los colegas, para todos los amigos, para todos ustedes, así que bueno, estamos re contentos. Las sensaciones después de haber estrenado en Carlos Paz y ahora acá. ¿Te la hago con una onomatopeya? ¡Ah! ¡Eso! Ahí está cantando la otra. No para, no para, no para. No, estamos muy contentos, estábamos como muy expectantes de este día porque venimos haciendo la obra hace un montón, hicimos una temporada en Carlos Paz, una temporada en Rosario, ahora acá y era como re especial, la verdad, venir a Buenos Aires con esto, así que nada, estábamos muy contentos y muy, muy, muy felices. ¿Cuál fue el desafío más grande que superaste para hacer Mamma Mía? Eh, te diría que el desafío más grande para mí fue subirme la edad, porque hago un personaje que tiene por lo menos unos 50 y yo soy muy joven, no, pero creo que el desafío del personaje era como poder jugar a emparentarme con las edades de mis compañeras y creo que se logró, no sé, eso lo dirán ustedes. Totalmente, fue la iluminación, los actores, la puesta en escena, fue increíble, la verdad que quedamos más que satisfechos, muchas emociones también. Qué bueno, qué bueno, qué bueno, porque realmente venimos haciéndola con mucho, mucho, con mucha ilusión de que ustedes la disfruten porque nosotros la pasamos muy bomba, la verdad, haciéndola. ¿Qué podés contar acerca de tu personaje? Bueno, mi personaje es Rosy, que es una de las amigas de Donna, que es el personaje de Flor, que viene, hace mucho tiempo que no se ven, fueron muy, muy, muy amigas, tenían un grupo que cantaban juntas las tres. Y bueno, viene a la isla para el cumpleaños, para el cumpleaños no, señora que dice, evitame eso. Viene a la isla en Grecia para... Ah, se van todos, bueno. Viene a la isla en Grecia donde vive el personaje de Flor con la hija que se va a casar. Y bueno, es un personaje que es bastante atrevido, digamos, como bastante arriba, con mucho humor, muy cómico, divertido, como... Y muy amiga, muy amiga, que es lo que venimos como a la parte nuestra, la que nos toca contar a nosotros, es muy la de la amistad. Para cerrar, ¿por qué la gente los tiene que venir a ver? Porque la verdad que Mamá Mía es una experiencia hermosa, porque se van a... No solamente van a disfrutar de bailar y de escuchar las canciones de Abba, que son una locura hermosa y que están en el soundtrack de nuestra vida de muchas edades. Sí, muchas generaciones. Sino porque de verdad se van a divertir mucho, se van a emocionar mucho, seguramente van a abrazar muchos de los vínculos que la obra comparte, que tienen que ver con la amistad, con las parejas, la madre-hijo, amigas, madre-hija. La verdad que es una experiencia muy hermosa, Mamá Mía. Hola, felicitaciones nuevamente, muchas gracias por tu tiempo y seguí disfrutando. Bueno, muchas gracias, me voy que me dejan acá. Chau. Chau.